Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Tenemos ahora más información para usted. La Corte de Constitucionalidad respondió a la cuestión de competencia planteada por el Tribunal Supremo Electoral respecto a si un juez penal tiene las facultades de suspender una organización política constituida bajo el amparo de la ley electoral y de partidos políticos. La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber que el día de hoy se conoció la cuestión de competencia presentada por el Tribunal Supremo Electoral en la que solicitó que se delimite la competencia del juez penal y se pronuncie respecto a si tiene las facultades de suspender o cancelar a una organización política constituida bajo el amparo de la ley electoral y de partidos políticos. Para ello, el citado tribunal planteó el siguiente cuestionamiento. ¿Puede un juez penal suspender o cancelar una organización política bajo el amparo de una ley ordinaria, específicamente con fundamento en el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada? Esta Corte, dada las circunstancias que imperan en la actualidad, en ejercicio de la función esencial de defensa del orden constitucional que impone evaluar la denuncia de situaciones de incertidumbre jurídica sobre la definición de las competencias de los jueces penales y las que corresponden al Tribunal Supremo Electoral en el marco del proceso electoral, analizó desde el punto de vista jurídico constitucional que implica entender en su justa dimensión las normas que rigen las actividades de todos los órganos con incidencia en el asunto y sin desatender que un adecuado equilibrio entre las funciones de estos coadyuva a la consecución de los fines constitucionales luego de conferir audiencias al juez penal, al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia y a los partidos políticos, conforme la facultad dirimente prevista en el inciso C del artículo 164 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, esta Corte dirimió la cuestión de competencia de la siguiente forma. Corresponde a la competencia penal sólo en caso de haberse posiblemente incurrido en ilícitos previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada, decretar como medida cautelar la suspensión provisional de la inscripción de la personalidad jurídica de las organizaciones políticas, ello bajo la estricta responsabilidad de quien la pide y del órgano jurisdiccional que la decreta. Para imponer dichas medidas, en el ámbito penal, se deben observar rigurosamente los parámetros y alcances constitucionales ilegales que obligan a que toda medida y particularmente las que recaigan sobre organizaciones políticas por su especial protección constitucional tengan una justificación razonable, sean proporcionables, idóneas, útiles al fin que persiguen, necesarias y estrictamente indispensables, lo que debe ser tomado en cuenta por los órganos del ámbito penal.